Ustedes no se crean lo que tienen la lucha, van a ser. No se van a creer que yo tengo tantas... ricas. No son de verdad, ustedes no se crean que son de verdad estas geras. La verdad es que ese traje es... I love the... sex. Ustedes piensan que yo tengo, seguramente, que estoy liado con alguna de ellas.